Hola a todos, bienvenidos al nuevo avance y video de análisis de nuestra serie. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? ¿Reyan realmente morirá? ¿Reyan dará a luz a su bebé? ¿Reyan y Miran se fueron? ¿Se ha hecho realidad el amor de Azra y Miran, que Dilsa ha estado planeando durante mucho tiempo? ¿Dilsa realmente podrá acercar a Miran y Erra? ¿Es el final de nuestra serie? ¿Dilsa se va del programa? ¿Reyan realmente perderá a su bebé? ¿Reyan está renunciando a su decisión? Todas las curiosidades sobre nuestra serie están en este video. Antes de pasar a las respuestas a nuestras preguntas, echemos un vistazo breve a lo que sucedió en la última escena. Hacia el final de nuestra serie, Miran y Reyyan viven su amor y afecto en una hermosa mesa. En ese momento, Miran le dijo a Reyyan, apóstrofe apóstrofe es hora de darte este papel apóstrofe apóstrofe, y entregó el papel envuelto con cinta a Reyyan. Reyyan, quien abrió el sobre, se sorprendió y Miran dijo, es tu documento de ingreso al examen universitario. Reyyan estaba muy feliz y comenzó a llorar y abrazó a Miran y le dijo, apóstrofe apóstrofe espera aquí, me lavaré la cara y vendré a hablar contigo apóstrofe apóstrofe. Luego vio a Fiyan Miran y Andan se la acercó. Andan le dijo a Fiyan, te diré algo sobre Zer. Ayer, Zer entró a la cocina y tomó un cuchillo en su mano, creo que no pude verlo por completo. Le pregunté a Reyyan que sacaste de ahí, le dije que necesito unas tijeras, creo que está mintiendo, que está escondiendo algo, pero no entiendo, déjame informarle apóstrofe apóstrofe. En Fiyan, dijo, se enteró de Füsun y como si quisiera anunciarlo a Miran gritando, este Reyyan fue envenenado, fue Füsun quien envenenó a Reyyan y mató al bebé. También recuerdas que me estaban acusando. Envenenarás a la madre y matarás al bebé. Dijo que escuchó de Azize y sabía en cera. Al escuchar esto, Miran dijo, te mataré, Füsun con ira. ¿Sabías que Füsun fue quien te envenenó en Miran a Reyyan, verdad? Lo mataré, no hay vuelta atrás apóstrofe apóstrofe y Reyyan dijo, no lo hagas por mi hijo, te necesita. No puedo vivir con estas cosas, dijo en Miran. En Fiyan, por cierto, dijo, si no matas a Füsun, tampoco eres un hombre. Luego, Miran se sube al auto y reinterrumpe en Reyyan. Reyyan le dice a Miran, apóstrofe apóstrofe no pares, no puedes hacerle esto a Umut, no serás un asesino, no puedes dejar a tu hijo solo, te necesitarás sin una madre, pero no estarás sin un padre, mi hijo y estás solo en esta vida porque. Apóstrofe apóstrofe Miran se enoja y golpea el auto y dice porque ni Reyyan porque qué. Reyyan dijo, apóstrofe apóstrofe porque me estoy muriendo apóstrofe apóstrofe. Y nuestra serie terminó de una manera muy triste y este episodio terminó y nos puso muy tristes. Antes de comenzar nuestro nuevo episodio de vídeo, aquellos que le dicen algo a Reyyan lastiman tanto a la audiencia, veamos cuántas personas piensan lo mismo. Entonces, comenzarnos juntos lo que sucederá en el nuevo episodio. Miran, que se entera de la incomodidad de Reyyan, se sorprenderá. Después de los nuevos episodios, Miran ahora parecerá cuidar de Reyyan de una manera que ha dejado de vengarse incluso de Füsun. Después de eso, Miran se preparará para hacer grandes sacrificios por Reyyan, quien ha jurado dedicar el resto de su vida a Reyyan. Bueno, si le preguntas a Reyyan si pasará algo, no le pasará nada a Reyyan, amigos. Reyyan dará a luz a su bebé de una manera sana y saludable y no le pasará nada. Pero antes de eso, Reyyan ya no podrá manejar una situación tan mala, y ella misma tomará medidas para alejarse gradualmente de Miran. Desafortunadamente, esto hará que brote el amor de Azra y Miran, que Dil se ha planeado durante mucho tiempo. Pero en términos de Miran, no habrá ningún sentimiento por Azra, quiero decirte esto ahora mismo. Solo Reyyan considerará la posibilidad de que Miran esté con otra persona porque tendrá esos pensamientos para que Miran no se quede sola y su hijo no se quede sin una madre, y Reyyan hará un gran sacrificio y lamentablemente le mostrará su adiós. Su amor Miran después de algunos episodios. Mientras se llevan a cabo todos estos desarrollos, Füsun continúa haciendo el mal, Cihan continúa aceptando el lío y continuará sin detenerse. Si bien Reyyan y Miran se ven muy afectados, el único guardián de Reyyan y Miran será Aize. Aize aparecerá en los nuevos episodios como un héroe secreto que realmente se mantiene al día por el amor de Reyyan y Miran. El personaje de Dil Sa, que se convierte en un personaje no deseado, puede dejarnos tarse de después de algunos episodios. Creo que la salida de Dil Sa de la serie puede ser una decisión tomada por los guionistas en función de la reacción del público, los amigos. Veamos qué pasa, estamos deseando que llegue el nuevo episodio. Bueno, ¿crees que Dil Sa podrá separar a Reyyan y Miran? Estoy esperando tus comentarios a continuación. Aquellos que aman nuestra serie nunca la finalizan, no olviden dar me gusta a nuestro video y abrir notificaciones para nuevos análisis y avances. Ademts, estimados espectadores, agregué nuevas fotos de avance para ustedes, pueden continuar el video y ver el video hasta el final. Antes de pasar a nuestro video, veo que algunos de nuestros valiosos espectadores que vieron nuestro video vieron el video pero no se suscribieron. Estaría feliz si te suscribes para respetar el trabajo y continuar con los videos. Para la continuación de los videos, suscríbete a nuestra página y no olvides darle me gusta, adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!